Las declaraciones del ministro Montoro de hoy, del ministro de Hacienda, van en la misma línea que las declaraciones del presidente Rajoy sobre el tema de la nacionalidad y el tema de Europa, y en la misma línea que las declaraciones del gobernador del Banco de España en relación a la financiación, a la disponibilidad de dinero, de crédito, de la presencia de entidades bancarias, etc. Todo es mentira. Y a medida que van pasando los días y las horas, cada afirmación de esas se desploma, se desmorona, porque no tiene dónde aguantarse. Solamente tiene un fundamento, que es atemorizar, intimidar a la población catalana antes de que vayan a votar. O sea, muy poco elegante, muy poco democrático, pero es lo que hay. Y como ya estamos acostumbrados, pues ya sabemos que esto funciona así. Y de pasada, lo que le quiero decir es que nosotros no estamos amenazando a nadie, estamos respondiendo a las amenazas. Y cuando se nos dice que vamos a quedar fuera de todos lados, de que nos vamos a quedar sin dinero, de que vamos a ser unos parias, unos indocumentados, etc., etc., pues oiga, respondemos cosas que son la pura evidencia. Le preguntamos al ministro de Hacienda cómo España respondería de su deuda, que la tiene toda, porque es la única responsable de la deuda pública del Estado español, cómo respondería de su deuda sin un acuerdo con Cataluña, y con Cataluña fuera. Cómo respondería de su deuda. Esto es lo que no nos explican. ¿Saben por qué no lo explican? Porque no podrían responder. Y crearían un problema en Europa de tal magnitud que es imposible de que se cree. Por tanto, nos están hablando de pura ficción. Todo eso es ficción, es ciencia ficción. Saben que esto no puede pasar, porque no beneficia a nadie. No beneficia a Cataluña, lógico. ¿Beneficia a España? No. La ponen en una situación complicadísima. ¿Beneficia a Europa? Tampoco. La puede colapsar. Por tanto, ¿de qué estamos hablando? Pudiendo estar de acuerdo, que es nuestra actitud.